Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo haul de Acción Bueno, como os estaba comentando, he ido a Acción a hacer unas compritas Si no conoces esta tienda, te invito a que te metas en su aplicación Te dejaré por aquí el nombre de la tienda Y busques tu tienda más cercana porque ya te digo que vale muchísimo la pena Y te vas a dar cuenta en los siguientes artículos que te voy a enseñar Y el super precio que tienen Así que, antes de nada, de seguir con el vídeo Mi nombre es Isa, si es la primera vez que pasas por aquí Ahora sí que sí, vamos a empezar Os dejaré todos los precios de todos los artículos que os vaya enseñando por aquí y por la pantalla Voy a empezar por esta plastificadora Está super bien de precio, a 14,95 Y lleva 5 láminas incluidas ya en el kit Para plastificar No la he probado todavía, pero bueno, os estaré haciendo un vídeo cortito Tanto para los shorts como por TikTok e Instagram Que te dejo por aquí en mis redes sociales por si me quieres seguir Y bueno, pues cogí esta plastificadora Pues volví a repetir con este limpiador La verdad es que huele super bien Lo he probado y limpia muy bien también Así que me ha gustado mucho Este es de una marca diferente y pone que son 98% ingredientes naturales Y van 750 mililitros Y es de la marca de allí de Actio La verdad es que no tiene una marca en sí Pero bueno, para que veáis cómo es la botella Porque ya os digo que vale mucho la pena Las cosas que vale la pena y en Actio son las cositas de cocina Tanto papel albal, papel film, papel de cocina Y en este caso he cogido dos paquetes de este papel de cocina De la marca Dumil Lleva 8 metros por 38 centímetros de cada hoja No vienen precortadas Las cortas tú a la medida que quieras Pero bueno, casi que yo lo prefiero Porque igual lo necesito un trozo pequeño Que necesito un trozo grande Entonces lo puedo hacer a la medida Y estaba super bien de precio 99 céntimos Y también como me cogí la plastificadora Me he cogido estas hojas Van 20 Y es tamaño folio Tamaño A4 Y también estaba muy bien de precio Salían a 1,99€ También cogí por 69 céntimos Si no me equivoco Este plumero Con sus recambios Lleva un mango Y luego lleva 6 recambios Lo estaré probando también Y os contaré en productos terminados Así que también aprovecho para decirte Que si te gustan mis vídeos Por favor, te agradecería que me dieras un dedito arriba Porque me ayudas mucho Para que Youtube me tenga en cuenta Para recomendar este tipo de vídeos Y para que a la gente Va a llegar a más gente Y que seamos más Y ahí vaya creciendo este canal Y también si te gustan Este producto Que te interesan Y quieres saber Qué resultado dan Pues suelo hacer también vídeos De productos terminados Así que también te recomiendo Que te suscribas aquí abajo Que es completamente gratis Tanto el dedito arriba Como suscribirte Para que no te pierdas Ningún vídeo mío Y Youtube te notifica Y también me cogí Y también me cogí Estas Mangas pasteleras Para tanto la nata Como cualquier cosa Que quieras hacer Estas son mangas De repostería Y llevan 8 Tampoco las he probado Pero bueno Os estaré contando Como os enseñé En otro haul que hice De Action Pues cogí Este tipo de libros Estos libros Son para pintar Y he cogido Varios He cogido de la granja De animalitos De medios de transporte Y de animales del mar Estos dibujitos Van muy bien Porque son tipo acuarela Lleva su pincel Y el dibujo Y luego lleva estos colorines Que tú esto Lo mojas en agua Con el pincelito Lo mojas en el color Y pintas Y se queda tipo acuarela Están súper bien El niño se entretiene muchísimo De hecho me entretengo yo A pintar con él Relaja mucho Y tienes que estar ahí Concentrado Y es una buena manera De tener a los nenes Más concentrados En una actividad Con nosotros Y este está muy bien Porque lleva 6 dibujos Diferentes Pero lleva 20 hojas He cogido de varios Porque están súper bien Continuando con las cositas de casa También cogí Estas bolsas De congelación Que están muy bien Son de la marca Formidi Si no me equivoco Esta es la marca Y lleva dos tipos De bolsas Son con cierre zip Lleva 25 de 200 mililitros Y lleva también 25 de 800 mililitros La verdad es que Me gustan mucho ¿Por qué? Porque ni son muy grandes Ni son muy pequeñas Y las pequeñas Me vienen muy bien Para congelar Tanto el 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 tomate Como ahora Estoy congelando Las claras de huevo Porque vienen Las navidades Y hacer pasteles Y tal Y hay pasteles Que solamente necesitan Una yema O dos O los pañetones Entonces para que yo No estar tirando Las claras de huevo Porque no estamos Para tirar comida Y no se debe De tirar comida Pues esas bolsas Pequeñas Las utilizo Para congelar Las claras de huevo También os estaré Haciendo un short Para que veáis Como las aprovecho Después Y bueno Pues estas van muy bien En su precio Estaba súper bien Un euro con algo Por aquí lo estaréis viendo Así que Muy recomendables Después también Cogí De este tipo De bolsas Que normal Las suelo coger En el family Pero Las he visto aquí Mucho más Baratas Y además Que No son tan gordas Porque yo Para lo que se utiliza Me da igual Que sean Más gordas Que más delgas ¿Vale? Son más baratas Pero también Son de plástico Más finito Pero no más malo ¿Vale? Son Normales ¿Vale? Es un plástico Normalito No se rompe Con facilidad O sea Me gustan mucho Es de la marca Dumil Y he cogido Estas Que llevan 3 litros Son de 3 litros Son bastante grandes Y lleva 75 bolsas Y por aquí Estáis viendo El precio Que está súper bien Y luego Cogí Varias bolsas También Varios paquetes De las de 1 litro y medio Que son medianitas Y van 100 Y también Estaban súper bien De precio Siguiendo con los productos De limpieza Cogí otra vez Este de la marca Fabulosa Que es un limpiador Con bicarbonato Y limpian súper bien O sea Lo deja todo súper brillante Me gusta mucho Esta marca Y van 500 mililitros Y que es verdad Que no es Muy muy barato Pero la verdad Es que la calidad Que tiene Y el resultado Que da O sea Me gustan mucho Y al no llevar Mucha cantidad Pues también Evita que me canse Rápido de ellos Así que cambio de olor Y ya está Pero también es muy recomendado Pues me cogí también Dos paquetes De estas brochetas De madera Porque las utilizo Para poner A enfriar Los panetones Para que el panetone No se te hunda Del medio Pues dicen Que es muchísimo Más recomendable Pinchar los panetones Y ponerlos Boca abajo A enfriar Entonces Como yo no tenía Brochetas Metálicas Ni tengo el pincho Típico Para enfriar Los panetones Pues bueno Compré estas brochetas De madera Que estaban súper bien De precio Y van 100 También Para la cocina Me cogí Estos boles De diferentes Colores Y diferente Tamaño Van de un litro y medio Dos litros Y tres litros Son aptos Para el lavavajillas Y Los puedes Congelar Y Lo puedes Calentar En el microondas O sea Llevan Soportan El calor Hasta 100 grados Y Soportan El frío Hasta 20 grados Bajo cero O sea Las veo súper bien Si que es verdad Que no es Un plástico Muy muy duro Pero si Muy resistente O sea Me gustan mucho De hecho Me he comprado Dos packs Me cogí para la impresora Estos cartuchos Que son Compatibles No son originales Son compatibles Con la impresora Y estaban a 9,99 Lleva Uno de cada color Y dos negros Y volví a repetir Con estos medidores Que me han gustado O no Los siguientes O sea Me da Para mezclar Para batir Para montar Nata Poquita Nata O sea Me gustan mucho Me han gustado mucho Así que me he comprado Otro paquete Porque llevan Tres De diferentes tamaños Como veis Y cuestan Dos euros Con algo O sea Súper recomendable Y por último Cogí Este Detergente Me cogí Dos botellas Porque no había más Si no Me hubiera llevado Bastante más Porque me gustan mucho Me gusta mucho O sea Sale a 2,99 Y la verdad es que me duró Un montón En teoría Para 36 lavados Pero yo creo que A mí me duró más ¿Por qué? Porque yo el líquido Lo utilizo cuando hago Lavados cortos Cuando hago lavados largos Utilizo las pastillas De Firey normales Pero para Un lavadito corto Que no tiene mucha suciedad Poca cosa Pues utilizo Este Es de la marca Puray Y lleva 720 mililitros Y ahora digo Cuesta 2,99 Pone que es un gel Todo en uno Pero bueno Me da igual O sea Yo cojo Y la magia Lleva tanto su sal Como su abrillantador Como todo Así que lo único Que le pongo De más Es este detergente Y es como un formato gel Hasta aquí ha sido Este haul De acción Espero que os haya gustado mucho Os mando Un super beso Y nos vemos muy pronto En un siguiente vídeo Adiós